El presidente de la Coparmex en San Luis Potosí, Julio César Galindo Pérez, presentó en la zona media la plataforma Sí por México, que se suma a la coalición política Sí por San Luis Potosí, conformada por los partidos PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular. Aseguró que la decisión se toma luego de haberle presentado este proyecto a otros institutos políticos y que su objetivo es la participación ciudadana en las próximas elecciones del 2021. Todo esto como parte de una rueda de prensa convocada por este organismo empresarial esta mañana en Río Verde. Estamos totalmente convencidos que hoy es el tiempo de los ciudadanos, hoy es el tiempo de que deben de participar con muchísima fuerza y que la decisión que tomen los partidos debe ir acompañada siempre de estas 10 propuestas que la plataforma ciudadana de Sí por México presentó. Solamente tres partidos políticos aceptaron llevar la plataforma de Sí por México, que fue el Partido Acción Nacional, el Partido Revolución Institucional y el PRD y el partido también Movimiento Ciudadano. Destaca que los únicos partidos a nivel nacional que han decidido sumarse a Sí por México son el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Salomón Sosa, Miguel Osa, Carlos Maldonado y Jazmín Lira son quienes encabezan la plataforma en la zona media, junto al respaldo de Pepe Rojas, presidente de la Coparmex en Río Verde. A nuestros jóvenes, a las mujeres, a los hombres, que el sacar al país adelante, el sacar a nuestro México adelante es responsabilidad de todos nosotros. Necesitamos ciudadanos propositivos, necesitamos ciudadanos que se muevan, que luchen por su país. Y que participemos activamente, que los invito a que se sumen a este movimiento, que es muy importante para todos, no solamente es para nuestro municipio, es para nuestro estado, nuestro país. Galindo Pérez destacó que de las 570 asociaciones registradas en la plataforma, 40 corresponden a organizaciones en San Luis Potosí, esperando que el número de ciudadanos afiliados siga creciendo rumbo al 2021. Tenemos como finalidad que sea la plataforma ciudadana para el 2021. Al día de hoy, más de 570 organizaciones de la sociedad civil conforman la plataforma de Sí por México. Más de 40 organizaciones en todo el estado de San Luis Potosí están afiliadas a esta gran plataforma ciudadana de Sí por México. Más de 55 mil mexicanos están registrados en esta plataforma. Una de las acciones a destacar por la plataforma Sí por México es acabar con el abstencionismo y promover una reconciliación entre la ciudadanía y los partidos políticos. Informaron que para las elecciones del 2021 en San Luis Potosí esperan romper el récord de participación ciudadana y alcanzar más del 70% de votación de las personas registradas en el padrón electoral. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.